hola kids estamos viendo las galletas del juego del calamar hola Gael como vas como verán está concentrado yo sé que es si lo conocen kids si lo conocen kids es un triángulo triángulo vean ustedes lo está logrando Gael es un acercamiento vean ustedes y nada se ve verdad si quieren saber como termina kids vamos por ¿cuántos likes Gael? 5 likes vamos por 5 likes 5 likes esto continuará vamos por